Estoy en Tormenta y mi nombre es Marisa. Lo que más me gustó de esta experiencia de Tormenta fue que aquí en Juárez se dan mucho las tormentas de arena y que cada papelito podemos decir que es arena y que da muy fuertes fuentes. Por todo Marisa. Gracias por ver el video.